Última semana de seguimiento de los candidatos a Jesús María. A una semana de concluir las campañas a la presidencia municipal de Jesús María, este es el comportamiento de los candidatos en redes sociales del 19 al 26 de mayo. Beto López del Partido Revolucionario Institucional publica esta semana su propuesta de trabajo para gobernar al municipio. A sí mismo colocó fotos en su muro de sus visitas a las calles Colima y Privada de Guanajuato, así como a la colonia Ladrilleros y la comunidad del Tecolote. Por su parte Miguel Ángel León Romo, que abandera al Partido Verde, publica sus visitas a las comunidades del Roble, El Fierro, El Paso de Guadalupe y La Palma, así como a las calles Jalisco y Guanajuato, Independencia y López Cotilla y la calle Nayarit. A sí mismo aprovecha para felicitar a los estudiantes por su día. Movimiento Ciudadano y su abanderado Rogelio Pérez publica en su Facebook su visita a la zona centro del municipio, además del recorrido que hiciera por las calles 16 de Septiembre y Nayarit, la calle Nuevo León y Javier Mina, así como a las calles Javier Mina y Colima. Finalmente, el abanderado panista Marco Cerrillo Hernández publica algunas de sus propuestas para mejorar al municipio y destaca la caminata que iniciara en el comité municipal de su partido y que culminara con un mítin de propuestas atrás del famoso mercadito. Adiós. Música